Hasta parezco artista, ¿no? Mujeres. Fuertes. Aguas, porque no sabe con quién se está metiendo. Decididas. ¿Tú escoges, Alberto? ¿O ella o yo? Aliadas. ¿Sabes que cuentas conmigo para todo? Malvadas. La vas a pasar muy mal. Leales. Yo siento que no estás sola. Todas, toditas en... Los Ricos También Lloran. Estreno especial de dos horas, martes 6 de septiembre a las 9.